¡Abre la puerta! ¡Ah! ¡Rápido, tío! ¡Llama a la policía! Es que no sé cómo funciona este móvil. ¿Cómo que no sabes? Pues que yo siempre he sido de Android y me he cambiado a iPhone y no sé. ¿Pues será dónde está el símbolo del teléfono? Yo que de verdad que no lo encuentro. ¡Joder, macho! ¡Oye! ¿Qué? ¿Tú sabes cómo va un iPhone? Eh, sí, claro. He robado muchos. Vale, pasa, tío. Y solucionalo. A ver, ¿cuál es el problema? Pues que no me aclaro. Con el iPhone yo antes era de Android y no me aclaro. Vale, aquí abajo hay unos íconos que siempre están ahí. Sí. Entonces tú le das aquí al botoncito verde y ahí marcas el número. Ah, vale, vale. Nada, es que es un jaleo, tío. Si estás acostumbrado a otro móvil, ya ves tú. Gracias. ¡Qué majo, eh! Sí, sí, y en un momento solucionado. ¡Abre la puerta, hijo de puta! ¡Policía, nos atrac... Laita, ¿cuánto es? A ver, son... 15 pesos, por favor. Chido. Ah, por cierto, ¿esto es un asalto, no? ¿Ah? ¡No te hagas, güey! ¡Es un asalto esto! ¿Entonces no quieres el gansito? Sí, a huevo. Pues cuesta 15 pesos, güey. No, ¿te crees muy gracioso, animal? ¡Soy un asaltador profesional, cabrón! Ya, ya, ya. Está bien, güey, está bien, tuve el dinero ya. No, no vengo por tu dinero, cochino, güey. Pues, ¿qué quieres? Te puedes llevar el gancito si quieres también. No, no, dame tu pantalón. ¿Qué, güey? ¡Dame tu pinche pantalón! Está bien, está bien, ahí está. Ahí está, ahí está. Ese es un buen pantalón, eh. Ey, 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 ¿por qué suena tanto ruido aquí, eh? ¿Usted quién piñas es? Soy el encargado de la tienda y... Carlos, ¿por qué no tienes pantalón? Hacía calor. ¡Me vale madre! ¿Quién eres tú, ok? Esto es un asalto. Carlos, ¿ya pagó el gancito? Pues, pues no, todavía no. ¿Ya pagó por esa arma? ¿Qué? No mames, yo la traía desde mi casa. A ver, ¿cómo me comprueba que no la agarró de aquí? No mames, no venden armas aquí. ¿Pagaste por ella o no? Pues no. ¡Pues póngalo! Ey, güey, pero es mía. Tenemos cámaras de seguridad para saber si te la robaste o no. Pues míralas, güey, no me la robé. Pues entonces, ¿dónde la sacaste? Yo, yo la tenía, güey. Es que no sé cómo funciona este móvil. ¿Cómo que no sabes? Porque yo siempre he sido de Android y me he cambiado a iPhone y no sé. ¿Será dónde está el símbolo del teléfono? Yo que de verdad que no lo encuentro. ¡Joder, macho! ¡Oye! ¿Qué? ¿Tú sabes cómo va un iPhone? Eh, sí, claro, he robado muchos. Vale, pasa, tío, y solucionalo. A ver, ¿cuál es el problema? Pues que no me aclaro con el iPhone. Yo antes era de Android y no me aclaro. Vale, aquí abajo hay unos íconos que siempre están ahí. Sí. Entonces, tú le das aquí al botoncito verde y ahí marcas el número. Ah, vale, vale. Nada, es que es un jaleo, tío. Si estás acostumbrado a otro móvil, ya ves tú. Gracias. Qué majo, ¿eh? Sí, sí, en un momento he solucionado. ¡Abre la puerta, hijo de puta! ¡Policía, nos atrasa!